Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Más o menos, ¿qué vas a usar en la fiesta esta noche? Voy a usar un vestido. ¿Cómo es el vestido? Es floreado. ¿Es de color claro u oscuro? Es claro. ¿De qué tela es? La tela es de lana. ¿Tiene botones o cremallera? Tiene cremallera. ¿Cómo te queda? El vestido me queda un poco flojo. ¿Tiene manga larga o manga corta? Tiene manga larga. ¿Tu vestido no es de moda? ¿De verdad? No debes llevarlo. Pero es la última moda. No, no es la última moda. Pero, quiero llevarlo con zapatos de tacón alto. Pero no es de moda. No debes llevarlo. Me da igual. Lo que dices es solamente tu opinión. Pero mi opinión es la más importante. No. Mi opinión es la más importante. Y ahora mi opinión es que tú no debes ir a la fiesta conmigo. ¿Por qué no? Porque eres antipático y no te quiero. No eres mi novio. Adiós. Pero yo te quiero. No me quieres. Eres antipático. Adiós. 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 Gracias por ver el video